La cantidad de informaciones que uno ha logrado acumular a lo largo de años con niveles de comprensión mucho mejores que los nuestros, de gente preparada y con mucho mayor asideros de los estudios históricos, cuánta densidad hay en estos planteamientos de la historia, de la evolución del pensamiento español y hispanoamericano hay para poder opinar sobre algo de hoy. A veces me asombra la irresponsabilidad con la que algunos aprendices de la política lanzan sus sentencias y sus frases parecen para esculpirlas en el bronce sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero ya va, compañero, compañera, porque no se detiene a pensar en lo que usted mismo está diciendo. Y se puede decirse a cualquier interlocutor de estos improvisados que abundan tanto en las radios y sobre todo en los podcast de YouTube, etc. A ver, ¿exactamente qué es lo que creen ustedes que puede pasar si Trump gana o Trump pierde? Son dos realidades distintas en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente ha quedado demostrado para los que estudian algo la historia de que Venezuela está sumergida en lo que es la dialéctica de imperios. Es decir, si domina un imperio determinado a nivel de esta área del mundo o si domina el mundo entero como imperio más dinámico y más, digamos, diseñador de nuestras realidades, bueno, eso tiene que contar a la hora de pensar para dónde vamos. A ver, ¿no somos acaso independientes por un pleito de Inglaterra, Francia contra España? ¿No fue una invasión española, no fue una invasión francesa del imperio napoleónico a España que resistía a Inglaterra desde Portugal, que era un cliente, ¿cómo se llama? Inglés, el que termina ayudando a las fuerzas internas de España a expulsar a los franceses y a iniciar un proceso de revolución ligado con independencia que llevó a las Cortes de Cádiz en 1812? ¿No es acaso en el escenario de esa constituyente de Cádiz que reclama por primera vez que la soberanía en última instancia no reside en el monarca sino en la voluntad ciudadana de los habitantes de España para entonces incorporado a nosotros porque hablaban de España a ambos lados del Atlántico? y esa realidad de la constitución de Cádiz no habrá impactado quizás a personas muy lúcidas como el generalísimo Francisco de Miranda que capitula ante las autoridades españolas porque en la guerra civil que se había iniciado llamada guerra de independencia pero que fue una guerra civil inicial porque la mayoría parda y los negros libertos estaban en el bando realista igual que ocurrió en muchos países de América del Sur y del Centro y México a ver ¿no es acaso esa definición de la propia guerra de independencia frustrada para una idea diferente a independizarse de España pero al propio tiempo caer en las redes de Inglaterra la que determina todo nuestro siglo XIX? ¿y cuándo termina ese dominio inglés? ese dominio de los ingleses controlando nuestro curso político interno en Hispanoamérica bueno termina cuando Estados Unidos asume la hegemonía porque ha terminado de expulsar a España de este continente con la independencia de Cuba y Puerto Rico además de haberse anexado Filipinas por allá en el Pacífico y es esa hegemonía norteamericana que funciona del lado castrico de Cipriano Castro para echar los barcos acá de Europa que querían cobrarse una deuda y es con Gómez y la dictadura gómezita de 25 años como no solo se terminan de pagar las deudas sino que se afianza la Venezuela petrolera la Venezuela diseñada por los imperialistas de Estados Unidos que bueno a diferencia de otros imperios como el inglés el holandés o el portugués o el belga no era un imperio depredador masivo sino que trató de articular una no una colaboración y una una apuesta por el país no, no sino una manera de explotar un poco diferente a los otros imperios no se nos vino ni a exterminar ni a sojuzgarnos con una forma de esclavitud o hacer de Venezuela como hizo el rey Leopoldo de Bélgica del Congo una hacienda particular de él esa esa evolución histórica desde el mero principio del siglo XX que determinó que existían los gobiernos militares y después incluso hasta el experimento de Betancur del 45 y luego el experimento del 58 desde Nueva York Jóvito Caldeja y Betancur auspiciando que en casualidad desde Nueva York un pacto de exilio que lleva a las elecciones del 58 y a los 40 años de la partidocracia ya habían cambiado los aires y se pudo permitir este tipo de régimen y entonces hasta aterrizar en la maldición de Venezuela que por influencia e interferencia directa de otras potencias en medio de cierta decadencia de Estados Unidos en el post-Vietnam Rusia, China y Cuba imagínense ustedes caer en manos de influencia cubana una potencia de cuarta categoría que sin embargo por cuenta de los rusos había hecho sus incursiones con 100 o 200 mil tropas en África y que se permitía después de haber fracasado en nuestros propios regos con la guerrilla de los años 60 hacerse de un espacio impresionante en el diseño de las políticas internas de Colombia y Venezuela y tenemos el chavismo 20 años atornillado al poder de Venezuela con un problema nunca se entendió que esto era una agencia este Pajuato de Maduro es una agencia directa de intereses furanios de los intereses rusos de los intereses sobre todo chinos y de los intereses emergentes de Irán y que pensaron de todos estos señores interesados en acentuar la decadencia norteamericana y en poner de relieve un interés nuestro específico en tratar de ¿cómo se llama? de ser un agente internacional contabilizable contable en la perspectiva de la situación en el modelaje de la política mundial pues nada más y nada menos que estos señores electos por Smart Mati resolvieron con los persas con los chinos sobre todo que son los dueños de la empresa Dominion de Estados Unidos que funciona para contar los votos en 30 estados resolvieron hacer un fraude contra el partido republicano de Trump apenas Trump mostró que no quería la injerencia china a nivel mundial al punto de someterles a una especie de minusvalía cuando Estados Unidos empieza a hacerse grande otra vez de la mano de Trump y que tiene planes por supuesto con mucho rezago los Guaidó y compañía andan lambuceando por allí en esa diplomacia digamos de inercias anteriores del propio departamento de Estado comprometido con intereses bastardos del partido demócrata en particular el tal Shannon ese que era el factotum allí pues el que se reía a carcajadas con Diosdado en esa foto en Puerto Príncipe el mismo Shannon que va y viene a ver a Maduro para arrancarle alguna concesión para los muchachones de la luz hay llegado el momento chico en que Trump que tiene que defenderse de Esmar Mati de dominio de los rusos de los chinos de los persas de los cubanos y de Maduro Diosdado que metieron sus pezuñas en el sistema electoral venezolano como se llama norteamericano la victoria de Trump sobre esta gente implica ahora que Estados Unidos va a tener que ver de cerca que se hace con esa garrapata de la diplomacia venezolana anclada así con el tejido mismo de la nación norteamericana que no es cualquier garrapata menor son decenas de miles de millones administrados por banqueros chavistas banqueros bolichicos banqueros de la MUD banqueros pro Leopoldo banqueros pro Guaidó banqueros de la peste socialdemócrata en España que llevó a Podemos el partido financiado por Chávez y Maduro a la hegemonía de nada más y nada menos que el Estado Español y a tener influencias crecientes en los negocios de toda Europa que han tomado cierta distancia de Estados Unidos y que prefieren escoger el tema venezolano como un terreno de los equilibrismos donde los intereses de Maduro cuentan y ya se permite contar con el gobierno español para acoger a Leopoldito como gran factor y para tratar de reactivar en Estados Unidos el lobby en el departamento de Estado que lleve a los buenos tiempos de Isano y del señor Story que han diseñado estos cuatro años de parálisis para muchos de los temas que interesan realmente a Venezuela y se contentaron con regatearle a Maduro algunos espacios de reconocimiento hasta el último año en que Trump resolvió ir cada vez más a fondo pero con unas grandes limitaciones son esas limitaciones para la confrontación contra el madurismo lo que ahora está en tela de juicio es decir es esa política del departamento de Estado como tú bien anotas que ahora va a ser revisada al ratificarse el triunfo de Trump después de este intento de fraude donde participó el madurismo el catrismo y los persas los de Irán Rusia y China sobre todo amigo lo que está en juego en Venezuela otra vez como en dos siglos es el tema de dialéctica de imperio ¿cuál imperio diseña participa influencia nuestro presente en marcha nuestro futuro inmediato? ¿qué imperio es el que puede ayudarnos si no es el norteamericano? ¿qué imperio puede terminar de hundir si no es el chino que a pesar de que no es un imperio que se anexa a países o se anexa a población y las esclaviza es un imperio beligerante muy fuerte que con el fondo chino hizo acá una enorme corrupción de esa clase política a Ramírez si le fue muy bien con el fondo chino y los 30 40 mil millones de dólares que acabaron con pedreza ese fondo chino mis amigos que son los que nutren pues las finanzas chavistas por varios años hasta que lo esguazaron también el tal fondo chino pero la influencia quedó ¿para dónde vamos? chino que !! chino Gracias por ver el video.